A ver, si la persona es acusada de un hurto leve en una tienda como Walmart y esta persona no tiene estatus migratorio legal, o sea, vive en los Estados Unidos indocumentado, ¿cuál es la posibilidad de que sea deportada si es en contra de culpable? Ok, legalmente un abogado criminalista en California solo puede decir lo siguiente, porque recuerde que nosotros somos abogados criminalistas, no de migración. Un abogado de migración le tiene que decir que cualquier convicción penal es algo que en el futuro pudiera resultar en la deportación exclusiva en los Estados Unidos o que le nieguen la naturalización en el futuro. Ahora, desde el año 2014, desde que el gobernador Jerry Brown en California firmó una ley que se llama el Trust Act, simplemente es una póliza de no agarrar y mandar a gente fuera del país por cualquier delito. Esto generalmente tiene que ser un delito de violencia, cuando alguien usa la fuerza o la intimidación para cometer un acto serio. Por ejemplo, un robo legal es cuando se usa la fuerza o la intimidación para quitarle propiedad ajena. No es un hurto, no es un delito menor, no es algo así. Ahora, para un hurto, cuando alguien agarra algo de una tienda, Walmart o lo que sea, eso es diferente, es un delito menor y no es la base para que siempre te lo saquen del país. Así, así, pero sí le puede traer consecuencias migratorias en el futuro.